¿Es el sandbox un reto? Es un riesgo si no funciona bien y puede ser un gran reto para todos, pero previamente os voy a explicar en 30 segundos, no me voy a alargar muchísimo ni mucho menos, cómo es este sandbox que tenemos y que se acaba de aprobar y cuáles van a ser los tiempos para que conozcáis en qué estado está. De hecho, se aprobó la norma el pasado sábado, no se aprobó, sino que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley para la Transformación Digital del Sector Financiero, que contiene varias cosas importantes para el sector financiero y una de ellas, quizás la estrella, es la aprobación del sandbox regulatorio. ¿Y de qué trata esto? Pues lo que hace es abrir un espacio de pruebas en el que las entidades financieras, no solo las fintech, sino cualquier tipo de entidad financiera, puede presentar su proyecto ante la administración para que éste se teste en un espacio de pruebas controlado por la propia administración. Se trata de proyectos basados en nuevas tecnologías que pretendan la digitalización del sector financiero y que traigan alguna innovación de carácter relevante, ¿no? Tiene más implicaciones el sandbox, ya que también puede ayudar a pequeñas startups que no cumplen con la normativa actual exactamente, pues a desarrollar sus proyectos, ¿no? Entonces, también sirve para implicar o para regular aquellos proyectos que todavía no encajan en ninguna regulación existente. El ejemplo más claro puede ser, aunque es demasiado disruptivo, pero desde luego es un riesgo, es el tema de las criptomonedas, ¿no? Ver cómo se regula a futuro y probarlo dentro de ese espacio de pruebas regulado por la administración, testado y controlado. ¿La innovación en sí misma supone un riesgo para el sector financiero? Bueno, no es un riesgo en sí mismo, pero lo que sí es un riesgo es que no entre dentro de la regulación actual. Es decir, lo que busca un emprendedor o lo que busca una gran entidad financiera, tenemos aquí a Pedro, por ejemplo, representando a BBVA, para ellos lo más importante es que ese producto que se expone o que se saca al público entre dentro de la regulación actual y que tenga una base regulatoria muy importante, ¿no? Lo mismo pasa para una pequeña startup. Puede obtener unos beneficios muy relevantes a la hora de sacar un producto, tener una financiación muy potente, tener a las mentes más brillantes, pero si no entra dentro de la regulación actual, no puede actuar. Porque no tiene ese soporte y no tiene esa capacidad de actuar bajo la regulación. Por tanto, la innovación en sí misma no es un peligro, pero sí actúa fuera del paraguas de la regulación. Y este sandbox es una oportunidad para dar más regulación a proyectos de innovación, lo cual siempre es algo bueno, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista y creo que es lo que todo el mundo busca, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Que no funcione bien. Que después de todas estas expectativas generadas que ha generado el sandbox en el sector fintech y en el sector financiero, pues no funcione tan bien como ha funcionado el británico desde 2016. Porque al fin y al cabo este sandbox nuestro, pues es un poco, al menos en origen, copia del británico, que ha sido el que ha traído más de 200 proyectos de innovación en estos últimos cuatro años, aprobados, regulados y testados, ¿no? Ha habido otros en otros países europeos, quizás, no quiero poner ejemplos muy claros, pero bueno, lo voy a mencionar. Holanda y Dinamarca que han sido demasiado estrictos y no han creado un sandbox tan innovador como se esperaba, quizás, ¿no? Funcionan, pero en ámbitos muy, muy específicos y no es eso lo que se pretende, ¿no? Entonces, la idea es crear que este sandbox impulse el sector fintech, que impulse la innovación del sector financiero en general y un buen uso del mismo es lo que nos llevaría a evitar cualquier riesgo y, sobre todo, aprovechar las oportunidades que el sandbox proyecta. Y yo creo que con esto he cumplido con mis cinco minutos y, Elvira, estoy a tu disposición de preguntas. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que te has ajustado a los cinco minutos, a rajatabla. Hecho que siempre es difícil decir lo que queremos en esos cinco minutos, la idea del pitch. Bueno, a mí la primera duda que tengo es cuál es un plan regulatorio adecuado para el sandbox. Porque, por un lado, has hecho mención a países que lo han regulado, pero de tal manera que han ahogado la iniciativa y, por otro lado, tenemos el problema de que, al fin y al cabo, estamos dando manga ancha a innovaciones disruptivas dentro del sector financiero que puede poner en peligro toda la economía nacional. ¿Cómo lo ves? Pues, mira, la pregunta es muy, muy buena, Elvira, y eso se plantea en muchas ocasiones. Lo que hay que hacer es incluir proyectos que sean realistas, en el sentido de que no se puede pretender que a través de un sandbox financiero se modifique la constitución o que se haga una modificación, por ejemplo, de la Directiva de Servicios de Pago de la PSD2 a nivel europeo de manera inmediata. Es posible que, si pretendemos introducir un proyecto innovador que conlleva una pequeña circular simplemente de Banco de España o de la CNMV o de la Dirección General de Seguros, y al final eso implica un cambio legislativo en una de las normas relevantes en esos ámbitos, pues eso sí es viable. Sí tiene ciertas posibilidades de éxito y, desde luego, puede ser el germen de modificaciones muy, muy interesantes. Pero hay que tener los pies en el suelo y saber que los proyectos no pueden modificar la normativa de protección de datos, no pueden modificar la normativa fiscal, pueden afectar a normativas financieras que necesiten ciertos retoques para que la regulación alcance a la innovación, ¿no? Y en el sentido siempre de dar seguridad y de que el supervisor pueda adaptarse y conocer los proyectos de innovación que en la actualidad existen, estar a su mismo nivel y crear o generar una regulación que deje a todo el mundo conforme. Pero hay que tener, como os decía, los pies en el suelo y crear una innovación sostenible, valido al concepto en el sentido que se ha hablado antes, pero desde luego asentada y fundamentada. Muchas gracias, Jaime. Yo creo, en mi opinión, que incluso se puede hablar de una especie de, desde el punto de vista, como ha dicho Katia, trasladándolo a la innovación disruptiva, todo es innovación disruptiva desde el punto de vista de marketing. Entonces, contagiar esa tendencia en un sector como es el financiero puede ser peligroso y el umbral regulatorio es más que necesario. Me acaban de pasar dos preguntas, entonces voy a leeros la primera, es para ti, Jaime, que es que consideres que la ley aprobada, la ley de transformación digital, se ha satisfecho esas expectativas que se tenían. Sí, desde mi punto de vista sí. Ahora está la piedra o la pelota en el tejado del supervisor, es decir, Banco de España, CNMV y DGS, para ver si esta norma funciona bien. Pero ha sido valiente y es, digamos, una norma audaz que permite mucho. Ya veremos luego cómo se encauza, pero desde mi punto de vista sí. Y hay otra pregunta que ha entrado igualmente y que se refiere a los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más relevantes de que si el sandbox no se llega a implementar o que se implemente pero de alguna manera la regulación coarte y nos volvamos, pues España se vuelva a Holanda el sandbox, como has comentado? Pues el primer riesgo es la pérdida de talento y la pérdida de oportunidades de inversión sería el segundo. Pérdida de talento porque ha habido, bueno, pues en el sector fintech español hay un gran número de startups, mucho más que en otros países europeos, que buscan desarrollar sus proyectos. Entonces, si no funciona, se van a ir otros países. Y respecto a la pérdida de inversión, todos sabemos que UK se va de la Unión Europea y ese talento que se enfocaba al sandbox británico quería venir al nuestro porque es muy parecido. Entonces, si no funciona, vamos a perder esa inversión también. Y una última pregunta. ¿Algún proyecto innovador que creas que en España va a tener salida de sandbox? Pues no puedo comentar exactamente por mi trabajo específico como abogado y si he intervenido en ellos, si os lo cuento, pues vamos, perdería toda mi reputación. Pero sí que os puedo decir que ya hay un montón de proyectos preparados para los tres ámbitos, para seguros, para el mercado de valores y para el ámbito bancario, en especial de pagos. Y hay temas muy, muy bonitos, por ejemplo, en temas de onboarding de clientes a plataformas digitales o a grandes entidades financieras que van a ser francamente interesantes y que nos van a afectar a todos en el día a día si funcionan bien. Pero no puedo decir mucho más. Lo siento, Elvira. Bueno, muchas gracias, Jaime.